hola hola amigos yo soy Luis Antonio Martínez y este es un nuevo vídeo para tu canal hidroponía acuaponía peces y más nos disponemos a sembrar esos seis almacigos de cilantro para un módulo de cultivo intensivo de cilantro estamos por iniciar la siembra de cilantro le hemos dado el mismo tratamiento que al anterior recuerdan lo colocamos 24 horas en un depósito con agua y aspirina ya hemos iniciado a colocarlos en cada uno de los de las celdas donde va a germinar estamos colocando alrededor de 15 semillitas en cada una de las celdas ya que cada una de ellas se convertirá en un punto de cosecha y esperamos que cada uno de ellos sea una unidad de venta prácticamente de esta manera es como se realiza el hecho de colocarla en el agua con la aspirina la cual tiene ácido salicílico le ayuda a la semilla a germinar en corto tiempo los almacigos anteriores recuerdan nacieron en su totalidad y prácticamente en un tiempo récord en siete días teníamos toda la bandeja germinada y eso es lo que buscamos con este método de siembra vamos a estar igual que siempre actualizando los vídeos ya hemos casi vamos por la quinta bandeja sólo nos estaría haciendo falta una posteriormente estaremos aterrándola con la misma arena fina que acostumbramos a utilizar vean acá se ve bastante uniforme en la cantidad que estamos colocando en cada una de las celdas con la finalidad de que si no nacen algunas semillitas pues tiene más opciones y no dependemos de un par de semillitas por celda es fácil colocarlas ya que se encuentran húmedas de esa manera se hace como un poco de grumos y es sencillo el proceso de colocar cada una de estas en la celda donde van a germinar acá tenemos ya la última así es como se ven las cinco celdas ya sólo es cuestión de que comencemos a aterrarlos este proceso es sencillo ya lo han visto en otros vídeos vean acá se va colocando un poco de arenita de esta misma con la finalidad de rellenar la celda como han podido notar en el momento de colocar las semillas las celdas no se encontraban completamente llenas se encontraban a un 80 por ciento dejando un 20 por ciento para rellenarlo en este momento con la arena y nos pasamos sobre el nivel que otra semilla debería de tener en mi caso prefiero hacerlo de esta manera para que tenga una capita generosa que lo proteja de la luz y del calor porque estarán germinando justo acá afuera estarán a la interperie y de esta manera pues la semilla no se deshidrata ya que tendrá al menos un centímetro de esta arenita que le brindará el resguardo de los elementos vamos a tapar así como acabamos de ver estos cinco estos seis almacios y quedan de esta manera prácticamente ahora sólo nos va quedando el proceso de inundar estas bandejas ya que de esta manera es como se va a realizar riego a través de capilaridad es el riego es la manera más sencilla como lo hemos visto en otros vídeos para obtener almacios en tiempo récord y sin el problema de que si se nos olvida regar se nos esté secando las plantas aparte que el hecho de estar inundado lo protege de hormigas y de ataque de otros animales que de otra manera pues llegarían fácilmente hacia nuestros almacios por eso y es que a mí me gusta este sistema ya que el trabajo demanda bastante tiempo y no hay chance para estar trabajando en los almacios prácticamente uno sólo debe garantizar cada dos días que la bandeja tenga agua ya que la misma arena estará por efecto de capilaridad absorbiéndola y llegando hasta la superficie y de esta manera pues nos prácticamente nos estaríamos olvidando por unos dos días de el cuido de los almacios y de esta manera es como se realiza un almacio para un módulo súper intensivo de cilantro es una manera bastante fácil de hacerlo estaremos actualizando los en el momento en que estas mismas hayan germinado ahora mismo el 28 de abril de 2021 vamos a ver cómo germinan las mismas eso sería todo de momento que tengan un excelente día espero que sea de su agrado igual que siempre comenten compartan denle un like al vídeo suscríbase si aún no lo hace